Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. En el anterior video dibujamos los elementos del ambiente y aplicamos los materiales. En este vamos a insertar las luminarias, dibujaremos los objetos de cálculo y calcularemos el proyecto. Entonces comenzaré hablándoles sobre las luminarias que vamos a utilizar. En el área peatonal colocaremos una luminaria de poste de 1.10 metros de altura para iluminación en exteriores mediante el uso de fuentes luminosas LED y en el área de aparcamiento una luminaria para iluminación de exteriores también con óptica simétrica destinada al uso de lámparas con LED de potencia. Ambas son suministradas por el fabricante Ibusini. Ahora pasamos a cargarlas al proyecto. Nos vamos hasta los catálogos de luminarias y abrimos el catálogo Ibusini. como estamos buscando una luminaria exterior damos doble Glee en exteriores después doble Glee en volados y sistemas para las zonas residenciales doble Glee en la primera elipse y Glee en luminaria. A la derecha podemos encontrar distintos tipos de luminarias elipse. Las tenemos de altura 1.10 metros o 2 metros con lámparas incandescentes, fluorescentes compactas o LED. Entonces descendemos y seleccionamos la luminaria volando para zonas residenciales de 1.10 metros de altura, una caja óptica y blanca cálida. Glee sobre ella y Glee en uso adentro de Alux para cargarla al proyecto. Después de cargar la luminaria nos vamos a la vista de planta y comenzamos a colocarla. Glee en dibujar disposición de líneas. Glee en el primer punto. Lo desplazamos hacia abajo y notamos algo nuevo de esta versión 9.0, que cuando estamos insertando las luminarias con la herramienta dibujar disposición de líneas, el programa nos genera una vista previa de la cantidad de luminarias que se van a colocar. También notamos un cambio estético en las líneas de acotación y la línea que dibujamos para colocar las luminarias. Ok, clic en el segundo punto para terminar la línea. La rotamos. Y en cantidad de luminares, cambiamos la cantidad a 2. nos vamos a la vista 3D. Apretamos la tecla escape. Y aquí tenemos las luminarias. Bien, ahora voy a colocar 2 en cada seso. ok, terminamos con las luminarias en el área peatonal. y pasamos a insertar las del área de aparcamiento. Las especificaciones de esta luminaria las vamos a cargar al modelo mediante un archivo .uld que descargué previamente desde la página de Usini. Para cargarlo, podemos hacerlo desde archivo en la cinta de opciones Importar Archivo de luminares o desde el icono Luminarias Importar Archivo de luminares La seleccionamos y clic en Abrir Ahora, esta luminaria la vamos a posicionar alrededor del área de aparcamiento Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! Gracias. 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 Y puedes notar que las luminarias que acabamos de colocar le falta el poste. Entonces, lo vamos a crear mediante un cuerpo de instrucción Volvemos a la pestaña construcción Al icono muebles y objetos Y seleccionamos cilindro vertical La altura se la cambiamos a 4.00 metros Y el diámetro a 0.085 metros Regresamos a la vista de la planta Y lo posicionamos En posicionamiento Le cambiamos la altura en la posición a 0.00 metros Volvemos a la vista 3D Apretamos la tecla escape Y solamente nos viene faltando aplicarle el material Nos vamos al icono materiales Buscamos el color gris claro Y se lo aplicamos Bien, ahora le colocaré el poste a las demás luminaires Gracias. 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 Terminamos de colocar las luminarias en el área de aparcamiento, y es momento de pasar a dibujar los objetos de cálculo. Click en la pestaña Objetos de cálculo. Regresamos a la vista de planta y click en Dibujar Objetos de cálculo. poligonal para dibujarlo en el área peatonal bien, en propiedades lo nombramos área peatonal ahora, en parámetros de cálculo seleccionamos lo que necesitamos calcular para conocer si nuestra instalación de iluminación cumple con lo nombrado en la norma EN-12464-2 entonces, nosotros tenemos que determinar para esta área peatonal la iluminancia mantenida la uniformidad de iluminancia el índice de ilumbramiento y el rendimiento del color de las luminarias este último parámetro lo encontramos en la ficha de producto de la propia luminaria ahora, para calcular la iluminancia mantenida marcamos iluminancia perpendicular para calcular el índice de ilumbramiento marcamos el parámetro que lleva ese nombre y la uniformidad es un cálculo que realiza Dialogue Evo automáticamente por lo que no debemos marcar algún que otro parámetro bien, seguimos y realizamos el mismo procedimiento en el área de abalcamiento primero dibujamos el objeto de cálculo después lo nombramos área de abalcamiento y por último marcamos en parámetros de cálculo iluminancia perpendicular e índice de deslumbramiento ok, terminamos de dibujar los objetos de cálculo y nuestro diseño está listo para realizar el cálculo apretamos la tecla Escape hacemos zoom a la escena y clic en proyecto completo para iniciar el cálculo bien, como el cálculo se va a tomar un periodo de tiempo bastante largo voy a contar el progreso del cálculo para pasar a los resultados del mismo ok, el programa ha finalizado y a la derecha pueden ver los resultados en el sumario también, como este proyecto contempla cálculos en el exterior y en el interior de una edificación primero se observan los resultados del cálculo en el exterior y debajo, los resultados en el interior de la edificación ahora, para verificar que nuestro proyecto cumple con la normativa me voy a apoyar en una tabla que les he preparado bien, las dos primeras filas de estas tablas son tomadas de la norma EN-12464-2 la primera columna recoge las áreas, tareas o actividades para las que se han dado los requisitos específicos y en la demás, a excepción de la última tenemos los parámetros del cálculo que excepto el índice de deslumbramiento que es un valor máximo los demás son valores mínimos ahora, en la última fila encontramos el nombre de área y los resultados del cálculo que acabamos de realizar en Dialogues Evo así como el índice de rendimiento del color que es un dato que ofrece el fabricante de la luminaria entonces, puede notar que en las dos áreas se satisfacen los valores normados por lo que podemos concluir que nuestro proyecto cumple con la normativa existente bueno, ha sido todo por este video a modo de sumario, en el primero insertamos las luminarias después dibujamos los objetos de cálculo luego calculamos el proyecto y por último verificamos los resultados en el próximo vamos a generar y exportar en PDF el informe del proyecto entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales si les gustan, denle un like y no dejen de suscribirse al canal cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video también, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo tengan buen día y nos vemos en un próximo video gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!